Música Pues mira, nosotros vemos el talento de la Universidad de Anáhuac, liderazgo, vemos valores Gente competitiva, con hambre de ganar Gente con mucho empuje, con mucho punch Tienen buenos estudios, buenas bases, buenos valores sobre todo Que todos son líderes, que pueden trabajar en equipo, son muy proactivos Tienen conocimientos, sobre todo vienen con un perfil muy bueno Siempre con una parte de sentido humano